Hola lindas, el día de hoy les quiero mostrar conjuntos de dos piezas largos y cortos, espero que se queden hasta el final. Entre los conjuntos de dos piezas podemos observar diseños casuales, formales y elegantes con distintos diseños de escote y de manga. Existen conjuntos de todo tipo como de blusa y short, blusa y pantalón y de blusa y falda. Algunos conjuntos traen transparencias, lo cual los hace lucir más elegantes y con estilo. Los conjuntos de dos piezas se pueden combinar con cualquier diseño de zapato como tenis, sandalias o tacones. Si quieres resaltar la figura de tu cuerpo, puedes optar por un conjunto entallado. ¡Gracias! ¡Gracias! Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este video. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!